Y nos reporta de inmediato vía satélite Jenny Navarro, corresponsal de nuestro canal, Aliado Caracol. Muy buenas tardes, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llegó en la madrugada de este lunes a la... ...Havana, fue recibido por Raúl Castro y su canciller Bruno Rodríguez. Recordar que el presidente, el sábado en su locución, le dijo al pueblo venezolano que le fueron halladas nuevas células cancerígenas. Por lo tanto, vino a Cuba someterse a otra operación quirúrgica. Hay que recordar que en el 2011 se le detectó este cáncer del que ya se creía curado, precisamente, Hugo Chávez. Nosotros seguiremos muy pendientes a través de los canales oficiales del desarrollo de esta noticia, la salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Para nuestro canal, Aliado, Benevisión, Jenny Navarro, desde Cuba. Muchísimas gracias, Jenny.